festeja sus ocho añitos con gratitud a todos los que de alguna u otra manera contribuyeron para que esto se haga realidad Le pido a la ciudadanía de mi, en el medio de mi corazón para poder comprarle a mi hijo un marcapaso Me duele en el corazón que no pueda conseguir el marcapaso para mi hijo Un 23 de mayo, una noche oscura y fría, compartíamos la historia con todos ustedes de Mati Necesitaba un marcapaso, estaban contra el tiempo Gracias a ese reportaje, a ese vivo, logramos ayudarle a este pequeñito que hoy cumple ocho años Y ahora llegamos en un día soleado, hermoso, un día primaveral Que representa un poquito también las esperanzas que ellos tuvieron al obtener el marcapaso Así que vamos a cantarle cumpleaños feliz Uno, dos, tres Cumpleaños feliz Mati, Mati Cumpleaños feliz Mati, Mati Es tu día dichoso Que lo cumpla feliz ¡Vivo Mati! Bueno Mati, ¿vas a pedir un deseo antes de soplar la velita? Sí Pero no, no, vaya nomás a contar el deseo, ¿sí va? Pedí en tu cabecita y ahí ya puedes pedir y después se va a cumplir ya Ya está ya Ya está ya Vamos a soplar Después de dos horas me llamó al señor David De Pedro Juan Caballero David González Y él me dijo que tiene el marcapaso Y nos llamaron también el de la DIBEM Y nos entregaron también ahí Y ahora Mati tiene un amiguito que nosotros le donamos a ese nenito Porque no compartió el cable que necesitaba Matías Y la doctora Mercado de la jefa de cardiología me propuso para darle al nene Porque el nene ya estaba con su arreglo también No daba mi corazón para decirle no Porque yo sé que el quebranto y lo que se pasa cuando una criatura está así Entonces Mati y otra criaturita recibió un marcapaso Qué suerte, qué bendición Sí Le agradezco a toda la gente en especial lo que me ayudaron Hicieron todo lo posible gracias a ellos y a Dios también Que mi hijo está otra vez así ¿Quién cocinó el tallarín? Yo Ay qué guapo Sí, yo cociné a la mañana, me levanté y ya le dije lo amo Yo le voy a cocinar a Matías, su favorita ¿Este es su comión? Sí, tallarín y sopa A él le encanta Estaba rico el tallarín, ¿verdad Mati? Sí Contame estos meses qué tal fue, te vas a la escuela o cómo estás estudiando, contame No me voy a la escuela pero hago virtual ¿Y qué tal? Bien ¿Tienes muchas tareas? Sí ¿Y te gusta, te gusta así estudiar y eso? Sí A tu abuelo David, a tu mamá, a tu abuela, ¿qué le querés? Muchas gracias a todos Hola Matías, ¿cómo estás mi querido hijo? Abuelo David, te saluda papá Te mando un beso grande Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años más de vida No sabía más ni qué hacer realmente Cuando me iba y venía la divina, me daba noticias Le agradezco a todos, especialmente al señor David González, Pedro Juan Caballero Que le considera ya a Matías como su nieto Ahora llegó el momento más esperado ¿Vas a cortar la tortita? Sí ¿Te gustan vos las cositas dulces, Mati? Sí ¿Y el deseo que pediste, Mati, al principio? ¿Podemos saber qué es tu deseo, papi? Una tele que tenga Bluetooth Ay, una tele que tenga Bluetooth Bueno, vamos a ver entonces si te llega de regalito en los próximos días Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video ¡Gracias!